Un nuevo virus está circulando en la red social Facebook, se llama Facebook Color Chains. El virus disfrazado de aplicación afirma que al descargarla le permitirá cambiar el color de fondo de su pantalla de Facebook, que normalmente es azul. Chita Mobile CM es una empresa especializada en análisis e investigación de seguridad, la cual determinó que se trata de un virus que ha infectado a más de 10.000 personas en el mundo. De acuerdo al reporte de esta empresa, una vez que la persona accede a la aplicación, esta lo lleva a un sitio en la web donde se apropia la información del usuario y roba su cuenta, además de infectar el aparato con códigos maliciosos.